muy buena gente bienvenidos a este gran premio de japón de la serie de mi carrera y bueno gran premio de suzuka la verdad que es un circuito que es muy muy técnico casa de onda como muchos sabéis ya es un circuito importante para el equipo mclaren desde 2015 y bueno pues la verdad es que va a ser un gran premio difícil vale va a ser complicado y veis que sólo hay una zona de drs que la recta principal tiene curvas muy destacables como por ejemplo las s es decir tras la curva 1 hay bastantes curvas en bastante chicane etcétera y sobre todo la 530r no que es una curva muy muy rápida que bueno pues es bastante difícil y veremos cómo transcurre la carrera nos salimos en octava posición la verdad que lo libre me costó mucho adaptarme y bueno al final hice una vuelta de la clasificación que no fue nada mala y nos quedamos a medio segundo de del mercedes del hombre pobre que es nico rosberg en esta ocasión y pues bueno eso que estamos a medio segundo no estamos tan tan lejos pero aún así la carrera va a ser complicada vale no pasa nada porque tenemos 84 puntos de ventaja queráis o no nosotros últimamente clasificamos mal sal clasificamos atrás pero tiramos muy bien de la estrategia y salvamos bastantes puntos no sobre todo y encima en carrera de lluvia lo hacemos bastante bien no algunos me habéis dicho que si miro estrategias por internet o por carrera no son estrategias que se me van ocurriendo durante la carrera o que la tengo yo planeada ya como estáis viendo hablando no cuando hablante de la carrera como voy a hacer ahora pues esa es la estrategia y ya está yo ya cuando considero que casi voy cuando ya estoy perdiendo tiempo que ya sé cuando más o menos el neumático va mal y cuando no pues decido parar o cuando no no la estrategia aquí pues bueno también una clave en este juego es que si el consejo que tengo que os doy de mi punto de vista es que si la parada de debajo es decir la gestión neumático baja que tiras mucho si vas a perder como máximo 10 segundos escogela si no vas a saber con gestionar muy bien el neumático no entonces yo voy a coger mientras esta vale que bueno yo creo que es que tres paradas con el blando yo creo que es muy excesivo y vamos a disminuir un poco el combustible así y bueno pues vamos a arrancar ahora sí que si el gran premio japón que no sé cómo voy a ir porque bueno también llevo mucho tiempo sin jugar he estado con exámenes con trabajos y pues bueno no he podido grabar porque bueno esto hay que dedicarle una hora mínimo para grabar las carreras y luego también los libres la clasificación que bueno con volante pues me hace un poco de falta de práctica no sé qué bueno arrancamos y que sea la mejor carrera posible no así que vamos a ello bueno gente esto va a arrancar ahí está se apaga los semáforos de este gran premio de japón ahí está el último semáforo y hay esta granca arranca el gran premio en el que salimos mejor que rey con en madre mía aquí que salió de hemos hecho cuidado aquí con hamilton hay que ser muy cuidadoso es amonestación encima cuidado cuidado hay que estar aquí o con que ha hecho una gran salida a ver a ver estamos séptimos vale creo que había había un piloto que creo que tuvo sanción penalización en la salida que creo que era hamilton que bueno hizo una posición mejor que nosotros y tuvo una sanción no no sé por qué pero bueno estamos séptimos aquí está o con que bueno vamos a ver si tengo un ritmo mal y yo vale si alguna vez el proceso bueno no os preocupéis a ver a ver a ver a ver bueno bueno no voy nada mal por ahora ya cuando empiezo a agafarla pero bueno el circuito como sabéis ya es que es muy estrecho vale personalmente muy difícil de adelantar aunque bueno a mí personalmente me gusta y aquí casi me como a o con y aquí casi también tengo mejor ritmo tenemos más potencia en curva comparado como con ahora voy a poner enriquecido y me lo quito ya de encima ahí está un juju madre mía madre mía me la ha jugado mucho ayer casi levantamos el 130 r imaginaros sin adelantamiento a lo alonso schumacher bandera amarilla en pista se ha liado la 130 r se ha le se ha liado ahí bater y bota fuera de carrera no sale coche seguridad por ahora pero se ha liado coche seguridad ahí está vale hay que frenar estamos sextos madre mía como empieza la carrera esta coche seguridad que cuidado cuidado eh cuidado que no la lía cuidad que que la lía coche seguridad y ahora qué pasa hay que adelantarle un menos más cuidado 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 con el scepticán es que no la lía vale vale lo suyo sería que la lía hacia ahí hay hay a recone ya libertinaje por parte del coche seguridad y bueno estamos estos en estamos estos ahora hay que ahorrar combustible que no va a venir bien para el motor y no vamos a parar bueno hay un poquillo de gas no vamos a parar por ahora porque bueno no vale la pena así ahorramos neumáticos y demás y paradas sobre todo y ahora pues a mantenerse aquí no hemos hecho una salida decente vale hemos adelantado a ricones que ha perdido dos posiciones y hemos adelantado con en la vuelta a uno que por suerte le hemos por suerte le hemos adelantado joe con y riquiardo no meta esos frenazos cojones vale para riquiardo gente para riquiardo y o con también cuidad que estos pueden ir a una estrategia de medio o de duro a ver qué nos proponen parar en la vuelta 3 y poner el blando y luego ya directamente otra vez el duro pues no sé yo yo creo que voy a aguantar yo creo que bueno ya veremos ya veremos por ahora voy a aguantar en pista a ver vamos a poner un poco la pila un poco más y venga venga nos preparamos aquí estamos quintos y venga ahora no hemos hecho la mejor tratada ahí vale para betel nosotros aguantamos un poco más y venga ahí está pasamos a la acción ya tenemos rebufo aquí cuida con verstapen que lo podemos adelantar vamos a frenar vamos a frenar porque era muy peligroso adelantarle ayer a ver a ver cuida con los mercedes que están ahí bueno mercedes rosberg rectifico mejor a ver hacemos bien aquí la enlazada pero bueno se nota que en mclaren en este circuito no se mejor eso tenedlo en cuenta la verdad que no va muy bien el coche porque anonso también estaba un poco rezagado a ver dónde está alonso ahora lo preguntaré a valesta primero pues me ha callado la boca a ver a ver aquí hacemos bien la curva y ahí está perfecto vale vale vamos a ver estamos cuartos por ahora estamos manteniendo bien la posición un 36 por ciento de desgaste bastante elevado se pone aquí un poco el estándar y a ver aquí como hacemos la trata la trazada aquí se va el coche voy a poner con en que viene que pueda atacar y voy a poner finlandes en cuidado cuidado vamos a ver nos mantenemos por ahora y verstapen que está atacando a nico rosberg por lo que estoy viendo aquí bloqueamos ligeramente y venga venga estamos vale para no se están parando muchos pilotos yo voy a aguantar un poco más todavía porque bueno ahí está vuelta rápida pero bueno en realidad no era la mía esta vuelta gente ahí está a ver voy a frenar aquí ahí está perfecto perfecto vamos a ver dónde estamos esta dr se permitido vuelta 7 y bueno a ver dónde salimos yo creo no haber perdido mucho tiempo ahí está venga venga para la rápida vale y nace rojan y a ver dónde salimos nos adelanta betel y quiero ver vale salimos por detrás de rey con en mierda y ahí está estaban en paralelo y hemos salido por delante de alunso vamos se ha perdido tiempo ahí estamos por detrás estamos cuartos creo o quintos venga venga hay que atacar ahora rosberg bueno ahora tenemos los neumáticos fríos a ver si podemos contra ellos el rosberg ha puesto duro aquí mucha variedad de estrategia muchísima variedad así que cuidado eh cuidado porque también blando tiene mucha degradación cogemos el rebufo de rosberg eh venga venga le estamos presionando ufff casi le toco casi le toco he tenido que frenar ahí venga venga ahora el rebufo eh ahora sí que si le adelantamos antes de la 130R ahí está en paralelo a ver a ver a ver por dentro y ahí está vale 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 estamos haciendo perfecto la curva eh madre mía yo en clasificación no iba así eh de verdad parece que cuanto más ya esté sin jugar es que mejor voy es que yo flipo con eso eh venga vamos a ver a ver a ver estamos cogiendo ahora rey con y abre el tape y vamos a ver si podemos o empezamos a perder el ritmo ya cuidado ahí eh cuidado en la 130R que se puede liar uy 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 que se ha liado bastante ahí con Ocon uy aquí a ver a ver aquí nos aprovechamos tenemos aquí mejor tracción adelantamos de resar por Ocon eh esperate que Reconen también tiene mucha punta wow madre mía tiene muchísima más velocidad que nosotros vale ahí está Reconen se va largo adelantamos sí estamos terceros ahora mismo venga por Ocon que está perdiendo mucho tiempo y se está escapando Verstappen se está escapando Verstappen cuidado eh a ver como adelanto aquí a Ocon sin perder mucho tiempo ya de alguna vez estamos perdiendo mucho tiempo y venga vamos a ver le vamos a adelantar a 130R ahí está lo adelantamos y bueno venga venga vale vamos a ver estamos segundos ahora mismo no sé si es posición real o virtual pero bueno para Alonso en la vuelta 11 nosotros vamos a seguir aguantando hay que aguantar una más eh gente hay que aguantar una más estamos sufriendo ya mucho estoy aquí con Hamito con el DRS que no puede adelantar y sí yo creo que sí eh nos adelanta ahí se va largo eso es un problema de la máquina y estoy aquí con Roswell que casi se quiere se quería colar también llevamos recombustible ya bueno nos adelanta que Roswell la hemos liado al salir de esa curva una pena pero bueno somos los los únicos que estamos ahora mismo con el compuesto blando sin parar pues bueno gente paramos ya la verdad es que madre mía la segunda tanda bastante difícil bastante difícil con el compuesto blando vamos a ver ahora compuesto medio y bueno veremos porque el compuesto blando la verdad es que me ha preocupado el tema de que se desgasta muchísimo Alonso que bueno está por atrás creo si ahí está detrás creo creo que sí hemos salido por delante y bueno vamos a ver ahora como vamos con el con el medio no sé si tendré un buen ritmo pero bueno vamos a ello vale bandera amarilla uy ahí está Sainz está Sainz ahí cuidado que pueda haber coste de seguridad o algo bueno 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 por ahora no sale nada yo creo que ya no habrá ni coche de seguridad ni virtual ni nada lo ponemos aquí bien vale para Rosberg siga aguantando ahí está justísimo hemos entrado ahí muy muy justo bueno pues vamos a ver el compuesto duro a ver si podemos hacer el podio al menos quedará aquí en una cuarta plaza que no vendrá nada mal y bueno vamos a ver ahí está compuesto duro y venga a ver a ver último Steam ya de carrera por ahora está haciendo una carrera un poco más tranquila que Malasia al principio fue loco pero bueno ahora está haciendo un poco la carrera más tranquila y venga vamos a ver John uy cuidado aquí con Kibiat cuidado con Kibiat vale adelantamos venga ahora pon las Stroll que se están aquí liando aquí vamos unos buenos choca ahí bien vale vamos a ver me está empezando a preocupar que una una cosa que es que es que no paran no paran el resto no sé si es que vamos a una parada menos pero parece que soy el único aquí que he parado una vez de demás si no vengamos a coger el rebujo hay que quitarse alance de Stroll ya de encima vale ahí está vamos a ver porque es que me empieza a preocupar el tema de que no para ninguno de los de adelante y parece que Alonso y yo somos los únicos los únicos que hemos parado es que mirad vuelta 24 y no paran no me puedo creer que vaya a perder un posible podio por culpa de de la estrategia madre mía no me puedo creer que la máquina va a hacer de la suya con la degradación de mierda gente última vuelta estamos aquí en un segundo y algo de Groyant y bueno le hemos recortado ahora medio segundo ya el objetivo pues será ese a ver si podemos alcanzar aquí la sexta plaza a ver aquí le hemos recortado mucho venga venga vamos vale vale a ver si aquí salimos con vez otra acción bien 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 estamos ahí estamos bastante cerca venga venga hay que salir con rebujo de la 130R vamos vamos ahora venga venga aquí estamos cogiendo el rebujo vamos a ahí está le vamos a intentar adelantar aquí y aquí está le adelantamos vale muy apurado es muy apurado y aquí se va un poco el coche venga ahí está sexta posición y acabamos sextos no hemos cumplido el objetivo pero bueno una pena porque bueno teníamos buen ritmo teníamos buen ritmo la verdad podemos haber acabado un podio pues bueno la estrategia de la máquina ha sido mejor que la de nosotros McLaren pues bueno yo también pues ya hemos liado en la estrategia y que se va a hacer seguimos manteniendo seguramente nuestra ventaja y bueno vamos a ver ahora podio creo que de los dos Red Bull y Hamilton en el circuito de Japón ahí está tercero Verstappen segundo Rosberg y primero Hamilton doblete de Mercedes que bueno en esta temporada es muy raro verlo ahí dominando está habiendo mucha variedad de victorias está los Red Bull está los Ferrari y también nosotros y los Mercedes obviamente y pues nada próximo gran premio creo que es México o Austin alguno de los dos no estoy muy seguro de cuál viene ahora y bueno vamos a ver ahora el resultado que bueno pues a ver a ver ahí está sextos nosotros Betel y Alonso noveno Pascal Berlain duodécimo y bueno 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 Sainz abandonó y pues bueno ahora nos vemos y pues hasta aquí el episodio de hoy gente la verdad es que no ha sido nuestro mejor resultado ni nuestra mejor carrera pero ha estado entretenida y pues bueno se va acabando este campeonato vale queda el gran premio de México Austin Brasil y Abu Dhabi vale ahí veis que tenemos todavía muchísima ventaja más de 80 puntos y en constructores seguimos líderes con 41 puntos y pues nada el próximo sábado tendréis nuevo episodio de mi carrera en martes este próximo el próximo vídeo será el martes de Motorsport Manager y pues bueno espero que os haya gustado este vídeo la verdad es que se agradece mucho que apoyéis esta serie la verdad es que os está gustando mucho y me alegro así que nada muchas gracias a todos por ver la serie y así que nada comenta forma libre deja tu me gusta y suscríbete si quieres seguir viendo más vídeos de mi carrera o más series en mi canal y esto ha sido todo en este vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!